¡Suscríbete! Nunca pensé que yo te iba a querer Como te sé queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Si ves, pegando mis besos Y que suene como dice Nunca te vi Encontraré tu amor Sincero que me quieras Acordió, acordió Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de penas Corazón Mi inocencia Me enamoró Y cegaste a mi corazón El silencio No sé el amor Entre los dos Y que tus ojos No lloren más Ni una lágrima Te prometo Sonreír A mi lado Te prometo Sonreír A mi lado Seguimos con la mano Bien arriba Si uno palmas 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 Para que bailen Porque somos El silencio El silencio El silencio Para Belén Casimiro También con buen cariño Y para Karen Copa Os invita Con el amigo Miguelito Vázquez Adriano Migroso De Guanchipas Que gusto Que gusto Volver a verte Amigo querido Vamos Guillo El silencio El silencio Pero con la mano Viva 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 Pero lo cantamos Y dice Niña cuando me miras La chica de Marosili Lo cantamos Y dice Estás enamorada Y tan ilusionada ¿Y qué suena? No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero no sabes amor Que no sos el casado Luca Lo Chano De Borosini Y lo bocha Tu casaría a tu lado Lo Chano De Borosini Cantando Y dice Ese es el gran problema ¿Cómo? Y no tiene sentido Que tú me quieras salir Amor, amor Pues sigue tu camino Y yo te digo Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quererte soy casita Y ahora lo cantamos Y quien la sabe No te dice Niña de ojos negros Que bojita tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Niña de tus ojitos negros No debes llorar Otro amor Dentro de tu vida Y tú Todo me olvidarás Amor, amor Y no olvidarás Seguimos con la mano Bien arriba Haciendo palmas 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 ¿Dónde están las mami Fiestenas a ver? Las que se vinieron solitas Las que dejaron al tóxico Cuidando a la Bendy Bailando, bailando, bailando Sigue, sigue Bailando, bailando Muevete, muevete, muevete Vamos María La cumpleañera La guantita vino a las chicas La guantita vino a las chicas Que mueva la cabrera, la cadera Que mueva la cintura, la cintura Bailando, bailando, bailando Solo duérate Por el brazo Richard Amigazo Vamos amigo Richard Eso Las de hoy ya serranos Claro que sí Oye Cantamos todo y dice Que la sabe Aléjate de mi compu Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A hecho un poquito Cierrenos Si es verdad No los merezco Aléjate de mi Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Aunque no te lo dije No me culpan No quiero Tome tu carita triste En verdad tienes El corazón que yo me hizo Te advierta Que de mi puedes irte Vamos Marcelo Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mi Tú me pides Por favor no me des Entiendes que soy malo Solo dejo cicatrices Seguimos con la mano Vino arriba Haciendo palmas 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 Para la mamis Allá Vamos Arriba Arriba Sigue Vamos las chicas En el monocinio Arriba Arriba Sigo Cumpido Dispara Marito Marito Cumpido Vení para corazón Al que me rompa Ay Cumpido Como Dixen Criminal Sin piedad Criminal Dispara Como Marito Cumpido Vení se ajusta Al largo Se demora Ay Cumpido Profesional Ven a hacerme mal En coma Está Mi alma Ahora lo cantamos A que me rompa El equipo Para hacer mi corazón Se muere un poco A poco Dice que dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A que me rompa El equipo Para hacer mi corazón Se queda mal Lerito Aborizo Por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Matar Seguimos con las manos Arriba Bailando 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 Porque somos Los que Cero A Richard Claro que sí Vamos Ricardo Vamos los chicas De Morosini Arriba 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 Vamos las chicas De Morosini También Las infantilizantes Vamos arriba Las flores Van de Morosini Seguimos con las manos Arriba Decimos Soy soltero Soy soltero Y esto Sigue 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 Ay amor Amor Y no te imaginas Cuantas noches Soñé contigo Aferrado a mi almohada Como dice Desperté Conmigo Perdón por insistir en querer hablar contigo Dejaste claro que tu amor ya no era mío Que debería aceptar que te perdí No sé, pero no es fácil desprenderme tu cariño Realmente conformarme no he podido Últimamente he pensado mucho en ti Hoy, dame un espacio de tu tiempo solamente Quiero saber cómo has estado simplemente Aunque no quieras tú saber nada de mí Perdón por extrañarte, por recurrir a ti Desde que no te tengo, he sido un infeliz Perdón por olvidarte, por recordarte así Pero esto es tan intenso que se llega a morir Seguimos con la mano, mira arriba haciendo palmas, palmas, palmas ¡Hey! 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 että Landó, 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 landó ¡Huy! ¡Huy! Baila Morosini Claro que sí Vamos Aldo Vázquez Vamos el amigo Aldo Vázquez ¿Dónde está ese? No lo veo, el 15 Arriba, arriba, arriba Bailando, bailando, bailando Para todos los amigos del Club Morosini Para los changos ahí Vamos Morosini presente ¿Dónde están los changos? A ver, de Morosini ¿Dónde? ¿Dónde? Hicieron lo posible que esta fiesta se haga Los aplausos Para toda la gente Para toda la barriada de Morosini Que hizo lo posible para que esta fiesta se haga Para todas las mamis Con las hermanas Serrano ahí presentes Con mucho cariño Con el amigo Bocha Años de amistad del amigo Bocha Ahí toda la gente linda La familia ahí presente Como siempre de Morosini Y todas las carpas Porque tú tienes las culpas mi amor La familia Antibirón Sigue, 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 sigue Bailando, bailando ¡Ey! 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 ¡Upa! ¡Ahora que lo use chiquita! Y ahora vamos a irse Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Ahora sí Me enamoré de un lindo amor Que puedo hacer que ya no estás Cerca de ti Mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible Porque jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Y ya vivía pensando en ti Qué lindo fue, soñé así con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa de que hice así Te tome por todas y hacer parís Tú tienes la culpa por no ser Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa de que hice así Te tome por todas y hacer parís Tú tienes la culpa por no ser Que te amo, que te amo, que te amo así Y que sigas bailando, bailando ¡Mami! ¡Baina! ¡Baina! ¡Hey! 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 Para los amigos del sonido este barbie ¡A ver, Micsa! José Morelita baila las cosas de suiza, recalcubia Cumbia de Colombia ¡Cómo dice! José Morelita baila las cosas de suiza, recalcubia Cumbia de Colombia ¡Barrio! ¡Oh! 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 ¡ Oh! ¡Oh! Con su melodía así me gusta a mi, otra vez, otra vez, otra vez, hoy, de cordión, lloran de negría, con su melodía, contigo bailaré, con su melodía, contigo bailaré, seguimos, 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 bailando, 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 ¿y quién dijo que el amor no existe? ¿Quién dice que del mundo se acabó el amor? ¿Quién? Que no hay romances en una canción Hoy miren como el alma se me va, en cada beso, en cada abrazo Hoy miren como tiembla el corazón, cuando la veo, entre mis brazos, pero esa y yo, escribiremos una historia con amor Esa es Julieta, asomándose al balcón, y yo, y yo, Romeo, entregando el corazón Y otra vez, señores, ella y yo, escribiremos una historia con amor Esa es Julieta, asomándose al balcón, y yo, Romeo, entregando el corazón Y ahora, Víctor lo baila para mirar, me va haciendo palmas, 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 palmas Para que no baile por los cine ¡Wipa, wipa! ¡Vos a montar, Oscar! ¡Aquí va! Y baila, 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 baila Con el asadito del pelo ¡Y ahora! ¡Puérmete, puérmete, puérmete! ¡Salud, salud! ¡Y dice, dice! La bochita, la bochita, la bochita y la chica soltera ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y que siga bailando y que siga gozando! ¡Aquí va! ¡Hey, hey! ¡Está rica el agua mineral, eh! ¡Cumba! ¡Vamos la mami de Corosini presente! ¡Cómo toma el agua mineral, eh! ¡Coco, cojo! ¡Y ahora vamos a ver a la chica! ¡Buen tinta, buen tinta, se quinta! ¡Y vamos a ver la cadera, la cadera! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí! ¿Dónde está la mami que nunca se va a casar? A ver... La mami que nunca va a llegar al registro civil ¿Dónde, dónde, dónde? La mami que no le pide permiso a nadie ¡Hey, hey, hey! ¡Suena! ¡Suena mi segunda vida! ¡Vamos, Richard! ¡Eso! ¡Vamos, la cita de Corosini! Para que salgan los de Corosini que están me vasando a azul ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sigue! Saludos para Nora y Mera Romina ¡Con mucho cariño! ¡Y ahora cantamos a Torrey que la sabe, dice! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! De enamorarme de los ángeles al mismo tiempo Si no tengo una vez ha sido me barato el rojo ¡Y ahora cómo hago para apagar el fuego Que me está tormentando y me alimenta el negro Pero me está matando La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho ¡Sumo, Nixon! La mitad de los vecinos mirando en la casa Y la otra contando los días que pasan ¡Ahora cómo miraba que no te vio! ¡No se esplendente de cero! ¡Tos labios ven abrientos de comportarnos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo la saco a la sol ¡Sí, sí! Moriría sin ella ¡Para la familia magia ya presentes! ¡Ahora le vamos con mucho cariño! ¡Vamos, guachita! ¡Para el angelito que lo mira desde el cielo! ¡Con mucho cariño para ustedes! ¡Seguimos bailando! ¡Y muévete, muévete, muévete! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Con alegría, alegría, alegría! ¡Porque se han puesto carnaval en Saldes, sí! ¡Con alegría, alegría, alegría! ¡Con el amigo Chupetín! ¡Con el amigo Javi! ¡Con a mi amigazo querido Chupetín, chicos! Yo quiero ver la mano bien arriba Yo quiero ver la mano bien arriba El que no se palma tiene cuernos El que no se palma tiene cuernos El grito de todas las mambis fiesteras de Morosini Que se le se acorde a ver Y las chicas de Morosini Volveré por ti Música de mi vida Mi amor Y todo con la mano arriba La mano arriba Tengo sed Tengo sed Otra vez Lo ganamos y dice todo Un puerto, un puerto, un puerto Para ti Y tu triste mirar Con el punto aquellas lágrimas Y volveré Y volveré Y volveré La feta dice espérame Y el tiempo pasará Y volveré, y volveré, y volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mi sea mi amor Volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mi sea mi amor Volveré Y todo con la mano, mira arriba, sin dos manos, palmas, 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 palmas Muchísimas gracias a toda la mami de Porosini A todos los amigos organizadores de este evento ¡Gracias! ¡Vamos, Andeta! ¡Te traen el acento de veneno! ¡A este escenario para salir de los fiestas! ¡Sonido Esteban! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!